¿Cuántos días? ¡Mira, la locura de los malos! ¡Azota de oro! ¡Azota de oro, otra vez! ¿A quién le ha tocado? ¡Hola, chicos! ¡Ya sonó, Anita, que mirás qué guapa que es! ¡Ahora, bien! ¡Ahora, bien! ¡Anita! ¡Ahora, mira! ¡Ahora, mira! ¡Ahora, mira! ¡Venga, y sumatá los bailes que nos vamos, eh! ¡Ahora, vamos! ¡500 pesetas! ¡500 pesetas! ¡500 pesetas por el segundo baile! ¡500 pesetas por el segundo baile a la una! ¡600! ¡600 por el segundo baile! ¡600! ¡800! ¡Ponerle alguno algo más porque la he visto los dos al mismo tiempo! ¡700! ¡Sí, esperéis, sí! ¡800! ¡900! ¡900! ¡900 pesetas! ¡900 pesetas por el segundo baile a la una! ¡7! ¡9, 9, 10! ¡9! ¡1, 10! ¡7, 10! ¡9, 10! ¡1, 10! No, no, no. ¿Han llevado la suca de oro donde se guía? ¡1.100 pesetas para el segundo baile! ¡1.100 pesetas a la una! ¡1.100 pesetas a la dos! ¿Por dónde va? ¡1.100! ¡Ay! ¡1.200, damlas Pérez! ¡1.200 a la una! ¡1.300 pesetas a la una! ¡1.300! 1.300 pesetas a la una! ¡1.300 pesetas a la una. ¡1.300 pesetas a la juanita! ¡1.300 pesetas a la juanita! ¡1.500! ¡1.500 plus por el segundo baile de la una! ¡1.600! ¡1.600! ¡La orden! ¡1.600 en las maritas por el segundo baile! ¡1.600! ¡2.000 pesetas! ¡Adiós! ¡2.000 pesetas por el segundo baile! ¡Ya está muy baja en la cuesta 2! ¡Los últimos bailes más caros que los primeros! ¡2.000 pesetas por el segundo baile a la una! ¡2.000 pesetas a las dos! ¡Alguna carta! ¡Alguna carta! ¡Espabilaros que a Béan le cuesta las perras! ¡Alguna carta! ¡Haz cogida de mi bolso! ¡Que le van a costar las perras a Blas Peres el baile! ¡El segundo baile! ¡2.000 pesetas a las dos! ¡No todavía le queda algo! ¡Tavía le queda algo! ¡Pero a quién habla! ¡Sí, sí! ¡Hala! ¡Sí, sí! ¡Hala! ¡2.000 pesetas a las dos! ¡Y dos mil pesetas a las tres! ¡Venga! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias. 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 Jon Pek Nuñini. Teter vecinko. La edad... Teter vecinko. Estras viejas en el tercer baile. 600 pesetas en la barra. Una. 600 pesetas en la barra, solo una! 700 pesetas... less... sedia. 800 pesetas... Pérez? Siéntate, tíóndote. 1.200, la chanita. 1.300, la chanita. 1.300, la chanita. 1.300, la chanita. 1.500, 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 la chanita.